¡Mucho! ¡Mucho papu! El corazón es por España Mira, ella tiene 17 años y me está tirando la onda Ella sabe que son 8 años de cárcel si no me pide un billetal ¡Holi! ¡Adiós! Para que vean que todavía las de 17 me tiran la onda aunque no crean Ay gracias, tengo 23 No, le estoy diciendo por aquella que vaya Un capítulo de aquí Pinón con los de Nigris Vamos al centro Ponchito quiere conocer los barrios bajos del centro Los rumbos donde anduvimos en algún tiempo Donde nos trataron de asaltar Donde nos buscaron bronca y los agarramos a putazos Vamos a hacer una dinámica importante con toda la gente del centro La dinámica va a ser a ver a quién le piden más fotos Si a Ponchito o a mí Vamos a ver a quién le toman más fotos Si a Ponchito o a mí En este momento nos vamos a dar cuenta quién es más famoso Él a sus 5 años, yo a mis 45 Suerte y que gane el mejor ¿Ok? Ok Un beso Me amo mucho Comenzamos Una foto ¿Con quién? ¿Con quién? Con los dos ¡Cállate! No se va al empate Mira está de tu tamaño Ponchito con Ponchito 1-0 ganando un Ponchito Bueno yo contigo 1-0 Ah 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 Pone Guapo Ay qué chulo cabrón Este ya me ganó En el salto de guapo En ese momento Zed sintió el verdadero tarro ¿Pero ya qué era contigo? 2-2, véngase. 2-2, 2-2. Se están poniendo bueno, ¿eh? En vivo. En vivo y a todo color. Con Pochito. ¡Ay, Pochito! Te estoy presentando a la raza. Nosotros ya estuvimos en la calle. Acuérdate. Nosotros ya estuvimos en la calle. En el YouTube, Instagram y todo. ¿Qué haces? Estamos haciendo un reto. A ver con quién es la foto. Si conmigo o con Pochito. ¿A cuánto el cigarro? Siete. ¿Siete pesos? ¿No tienes de marihuana? No. Ese sí es negocio, compadre. Ese sí es negocio. Este, este, pues como queda siete. Nos vamos a tomar una foto. Que les vaya muy bien, ¿eh? Fuerte. Mira, tenemos piña, tenemos coco, tenemos sandía, tenemos pepino, tenemos mango, tenemos sandía. A ver, dale, de probar a Pochito un pedacito de sandía. Dice que nunca la has probado. ¿Cuanchito? Dice que nunca la has probado. ¿Nunca la has probado, seguro? ¿Nunca la has probado? Sí. Dile la verdad. La primera vez que Pochito va a probar la sandía en toda su vida. Sí, sí. Sabe bien rica. Sí. Estás mentiroso, wey. Ya la habías probado. Dile la verdad. Ay, yo nunca he probado el coco. ¿Hace un pedacito? Sí. ¿Qué más salió? No se grabó, pochito. No se grabó, pochito. Ahí fue un pedacito. Andas valiendo, pochito. A ver si tengo algo para darle. ¿Cuánto vale el vasito de frutamina en la papita? El vasito de frutamina está en 30. Yo no puedo tomar fotos porque, venga, ahí corre por la sobadita. Segan Mopare! Vamos a subirnos al camión, Pochito, ¿ok? Ahí hay, ahí es mi cabrón. La más porada de lo que nos mira. Ocho. Para que vea a Pochito como es. No más. Mira, mira. Buenas tardes a todos. Bendiciones. En tu vida, el alcool y el enviador, te lleve el amor por el señor. ¡Salud! Ya los conociste los camiones. ¡Ahhh! ¡La Madre! No te bajes, no te bajes. Conchito ahora ya no bajó la moto en tránsito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Está cansando ahí! ¡Cuidado Edgar! ¡Es una trampa! ¿Por qué tomas tu foto o no? ¿Eh? ¿Por qué quiere la foto? ¿Pero con qué? ¿Con Conchito? ¡Con los dos! Con los dos, sí, con el empate. Seguimos empatados. ¿El señor la vez pasada? ¿El señor? ¿La vez pasada salió mi capítulo? ¿No se acuerda? No me acuerdo, ¿no? No sé qué dijiste, pero se hizo viral algo. ¿Tienes todo de retirado? Yo tengo de retirado 25 años. Ya me retiré y ya decidí. ¿Con qué jugaste la última vez? Yo jugué... Por lo general, son gentes drogadas. Toma una foto contigo. Por favor. ¿Conmigo? Con los dos. ¡Sí! Ok. ¡Foto! Ahí está. ¡Muchas gracias! Ya, dale, que vaya bien. Es que estamos hablando aquí con el señor. Eh... ¿Cuál es el arte? ¿El cuarzo o qué? Te caería bien. Te caería bien. Sí. O sea, compras las piernas y las engarzas ahí y les pones. Son otra para sueños y les pones. Mañana llegarías acá con actitud. Un churrito, no nada. Sí. Tranqui. El fin de semana. Con la niña, ¿con quién? No, con la niña, contigo. ¡Ah! Y también con Pochito. ¡Ah! ¡Ah! Siempre me empatas al final. Que Pochito dice que es más famoso que yo. No, pues sí estás guapón. No, pues sí estás guapón. No sé que no. ¿Por qué pensé que no? ¿Por qué pensé que no? Pues nada más te veo en la tele. ¿Y en la tele qué? Pues es que ahí ni se ve bien en ese canal. ¿En dónde me ve? En Multimedios. Maldita parada. Sí. Es que estoy promocionando a Pochito. Por si quieren mejorar la especie de la raza humana. Es el futuro. Yo ya la mejoré con mi amigo. ¡Golte! ¡Ah, sí! A ver dónde están sus hijas. ¡Aquí! ¡Golte! Ya la mejoró. No, mira. Es más. Ahí está, mira. ¡Golte a Pochito! ¿En altito el botón tiene ella? ¡Verdad! 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 Graba la señora. Con cuero, con cuero, con no. ¡Morenita con bonito! ¡Gracias, Pochito! Pedimos su colaboración para localizar a María de la Cruz Zavala Aguilar. Padece de sus facultades mentales. ¡Verdad! 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 Ah, una sola sola. ¡Ganó con Pochito! ¡Ándale! ¡Mira, Pochito! ¡Wow! ¡Estaba campeón! ¡Me vas ganando 7,6! ¡Ah, ¡8,6! Más famoso que... ¡Ah, 8,7! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Cómo quedo yo, mija? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡8,7! ¡Me vas ganando por una! ¡Me vas ganando por una! ¿Cómo estás señora? ¿Todo bien? ¿Desde cuándo me ve en la tele? ¿Desde cuándo me conoce? Pues ya tengo tiempo. ¿Pero cuánto? Diga la verdad. ¿Cuándo hay tiempo dentro? Desde que estaba joven. Sí. ¿Con quién? Yo era un chamaco, ya me hice rojo, imagínense. No, pues sí, ya estamos. Con los dos. Con los dos, claro. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. De Matamoros. Tenemos seis años aquí y siempre hemos visto. Ah, muchas gracias. Ya andamos, ya tenemos 30 años ya en la tele, imagínense. ¿Eh? Ay, con el empate, conmigo o con Ponchito. También. Y se metió, se coló Ponchito. ¿Con quién la foto? Contigo. Ay, ¿qué se voltea? Ay, 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 ay. Ahí está. Gracias. La tenía en 10 segundos. Cuando piden una foto, no lo tengan en 10 segundos porque se tardan un chorro. Con tres. Se volvió, se volvió a ganar la foto. Sí, 10 segundos, no, hombre. ¿Qué le dije? No, vámonos. Vamos a conocer nuevas cosas, Ponchito que vea. Aquí está el mundo de la tranza, el mundo de los dimes y diretes. Elotitos, mira los elotitos. ¿Qué es el señor de los elotes? Pocho elotes. Qué buenos elotes. No, mira. La descendencia. Una vez. Precio Junior. Puro europeo. Europeo. Mira. Tiene dos años. ¿Cuánto? Dos. Dos, y miren que está bien. 40 más, mira. 40 más. Dí la verdad. No, di cuántos tienes. 5. ¿Ya ves? Si quieres los reganatos, mentiras, mentiras. Pero calza 8. ¡Vaca! ¡Va! 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 ¡Va, vay! ¡Va! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Va! ¡La, rosa! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! Vaya, pa' acá, wey. Vaya, pa'l 8. Oye, pa'l 6. Dile, no quiero ver estos, eh. Vuela. Las fotos pa'cá. ¡Jajajajajajaja! ¡Patrón! No, wey. Este, güey, huele el resistor. ¡Ayy! ¡Va, papá! ¡Dónde viene la saca el pollo! ¡Estoy pegada a la bolsa! ¡Nos vemos! ¡Que estés bien! ¡Un mensaje a toda la gente de Monterrey! ¡Vienen aquí con Madre de todo Monterrey! ¡Ven aquí con Poncho! ¡Pura buena vibra! ¡Pura gente bien! ¡Pura gente de toda madre! ¡Así es! ¡Ahorita vamos a regresar por unos celotitos! ¡Porque Pochito quiere uno! ¿Quién son? ¿Quién son? Para que se promocionen los celotes con el señor Cuando vengan aquí a Morelos Y Juárez En Morelos y Juárez ¿El elote es cuánto? Barato, barato Si vienen de parte de Poncho Le hacemos descuento Un descuento ¡Dos por uno! Pagan dos y se llevan uno Pagan dos y se llevan dos por uno Y se llevan dos por uno ¿Su nombre señor? ¿O cómo se llaman los elotes? Ponganle el nombre, los Ponchoelotes ¡Ya está! ¡Hola, qué suerte! Acuérdense que... Acuérdense que... ¿Quieres que le pongas otro en este lado? ¡Mira! 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 Pasar la calle todos Se separan los carros ¡Mira! 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 Globos, bendis Más fruta Para que conozcas los barrios bajos Aquí de donde nacimos ¡Mira! ¡Una niña! ¡Mira! ¡Ah! ¿Y eso? ¡Mira! 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 a dos y me empatas y tres y me ganas mira te habla la señora conmigo es que te puede dar más con uno no te roban para mejorar para hacer la cruza y mejorar la especie y vamos a ver a la ley vamos a llevar algo de saber qué son estos 40 40 cuáles el que más se lleva y este de regreso tenemos que darle sorpresa isabella y ese cuánto es más grande bueno ya está cuánto anda las gorras de hecho en méxico en doscientos está en negro está en ese tono blanco negro y de qué color está el águila negro con negro negro con negro y borrado negro originales verdad qué esta es de tigre ahí está mi hijo ah pero qué huele esa qué mira chécala ahí andamos buscando en las tiendas mamalonas y que no sé qué vienes aquí al centro y encuentras todo y bien padre bien agusto y bien moderno y todo quieres un peluche quieres bantes quieres gol peluches ahí andamos batallando en amazon y la chingada no hay aquí y le llevo a un isabella de esos o qué como anda el cuerpo cortado llamen no,no,no,no... me quería celular pero cómo le hago Gracias madre. ¿Por qué crees que es cotorrea, ponchito? No vayas a pensar que le cortaran al cuerpo. ¿Cómo te está, poncho? Todo bien, papá, echándole chingazos. Qué bueno, poncho. Me da gusto. Hola. Me acercaste mucho esta cosa. Pues es que estamos haciendo un capítulo de aquí, Pinocono, se vio. Oye, te voy a traer unos tenisitos. ¿Qué calzas eso? Del cuatro y medio. ¿Tú qué calzas? Dale tu tenis, quebrón. Yo te voy a traer unos bismatones ahorita. Ahí los tengo en la camioneta. Ah, ¿qué es padre? Déjame nada más este, hago el capítulo que traigo. No, no te empudres padre. Estamos para ayudar, eh. No te empudres padre, cuídate mucho. Chocala. Chocala papi. Una. Puño, puño, puño. Puño. Puño, este. ¿Qué ganas? ¿Verdad que tú jugaste con los rayados? ¿Jugué con tigres? ¿Jugué con rayados? Con rayados ya al final de mi carrera. O sea, quedé campeona en el 2009. ¿Jugué con tigres? Con rayados, ¿verdad? Sí. Ya ves. Te hablo rayados. Aldo de Nigri. Ya ves. Madre. No me gusta que me confundan con Pocho. Aldo de Nigri. ¿Eh? Desde tigres. Desde tigres, pero... No, no me tomes. Ah, sí. Pero la verdad que Pocho es bien cagante. Sí, no. Horrible. Sí, yo por eso siempre le digo. Ah, mi hermano, se creen mucho. Es muy mamán. Por eso, me apoyen a Aldo. ¿Tú me veías jugando en tigres? Obvio. Desde tigres, pero bueno. Bueno, que se vaya bien. No, pero estoy en todas partes, Pochito. Soy... Tenemos superpoderes. Mira. Ahí la llevas. Ahí la llevas, papá, para tener cinco años. Son calzando grandes. Mira. Ellos... Ellos son seres como de... Mira. Son de Arquetto, ¿no? Son de Rock, pues no. Ya no existe el Rock, ¿verdad? Es... ¿Qué le gusta? Eh... Clásico. ¿Qué le gusta? Son de Padrino de Ocho. Eh... ¿Cinco años, cuantos años tienes? Ocho. Ocho años. Güera, ¿de dónde? Pues de. De Juárez. No, pero usted, ¿dónde es? Ah? De... De The O'A'L'A'L'A'L'A'L'A'L'A'L'A'L'A'L'. Ah, ese es The O'A'L'A'L'A'L'A'. Nosotros somos europeos Gracias Gracias Nada más aquí no te despedes porque aquí te roban y luego te venden como si fueras de oro Lista, vámonos, voy ganando las fotos Ahora si me fui arriba Me fui arriba en el marcador ¿Qué? No te enojes me fui arriba Ahorita que te pidan una, ahorita Ahorita grabaste de regreso Gracias Muchas gracias ¿Cuántos años tienes? Y tienes Eres bote mamacita No pasa nada No pasa nada Estabilidad ¿Quieres ser tu mamá en un arma? Dile no pues mi mamá Me va, me va Estos dulces traen mota no? Chocolates Ahorita de regreso No, no, ahorita de regreso Pero que chocolate Es que no le quiero comprar las golosinas Ahorita esta en entrenamiento Y esta en disciplina por no ser mi mamá Pero váganle el miedo wey Estoy viendo rap Que me estan mirando, dando, borondeando Con este compa Que estamos aquí moreleando A ver espérate, yo dejame te presento El borras El borras El borras El borras El Johanna Aquí improvisando en Morelos Ya sabes la hora No me importa pero sigo a toda hora Ya sabes aquí mirando Improvisando Ya sabes estamos de este lado Los estoy mirando, dando, borondeando Pero cuando me complacen Para estarnos contorreando Y moraleando No le miento Desde que yo venia por ahi Yo sabia que les gustaba el rap Sin duda no me lo digan que es asi Va Bueno ahora vamos a hacer la pregunta oficial Jurado Le entendiste algo Que dijo Que dijo Que dijo Paja Paja Pura paja Y en este momento queda Cepillado Las gracias Ahorita ven como pa Ya sabes wey La voy Concha Vamos a pum Mira Tiene 17 años y me esta tirando la onda Ella sabe que son 8 años de cárcel Si no me pide un billetal Oli Adios Para que vean que todavía las de 17 me tiran la onda Aunque no crean Ay gracias tengo 23 No le estoy diciendo por aquella que vaya Que mamoria Concha ya tu carnet que se mete directo Técnico El Vasco no la bailes Ya es lo que estamos hablando Ya estoy Estamos haciendo un movimiento Para que sea Hoy siempre arriba en Monterrey Arriba en Monterrey Pase lo que pase Ganamos perdamos Arriba en Monterrey Arriba en Monterrey Arriba en las rayas Topa Pase unas fotos Pase unas fotos Pase unas fotos Pase una foto Una foto con Pochito Quieren una foto con Pochito Con un soldado Soldado de plato Abrele Abretejame que te grabo Seguimos aquí En el centro de Nuevo León Conviviendo con la gente Pochito se encontró un amigo Un soldado ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Pochito no conocía a él Está dando una paleta El soldado de plata Una foto Ah, mira un corazón Wow Verde Tu color favorito Chocala con el soldado Conoces mucha gente Haces buenas amistades Mira a las señoritas Con el pelo de colores Con la mamá ¿La mamá o la hermana? Con el pelo de colores Con la mamá Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Con la mamá Beso 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 Con cubrebocas Este ambiente No le piden nada A ninguno Osea vienes aquí Caminas Te relajas Ya no se si en la noche Se pone peligroso Pero venir en el día Aquí a caminar al centro Es una chulada Es una chulada Obviamente hay viejos mañosos Y de todo Pero pues uno ya se la sabe Estos niños Que no conocían nada Los estamos trayendo Para que vean De que se trata Esta vida Porque No es nada mas color de rosa Aquí esta Donde vives En verdad Y conoces a toda la clase de gente Vamos a saludar a las señoras Salúdalas Puchito ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Todo bien? Ah, son sus dos mudas Mira, ellas no hablan ni oye Ustedes no hablan con señas Dile, dile ¿Te habla? ¿Qué? O sea Pero es normal Dile, este Mira como le voy a decir yo Espérense, espérense Yo le voy a decir a ella Que quiere una foto con ella Este Tú así cuando encuentres a un sordo mudo En la calle Para que sepas esto Lo vas a hacer Le puedes decir Hey Ah Foto Foto ¿Si? No, no, no No Ah Mira A ver, tú dile Puchito Sin hablar Tú le tienes que decir con señas ¿No quieres? Bueno mira, mira como se dice Las dos Las dos A mi Solos ¿Si? 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 Mi hermano? El es Ponchito ¿Eh? Mira yo le voy a hacer así ¿Yo? ¿Eh? ¿Con estas? ¿Eh? ¿Eh? Mi esposa con estas juntos ¿Eh? ¿Eh? Y él nació gélipo ¿Se parece a mí? ¿Qué es esto? Ah, que nos parece... Ah, ahorita yo, Marcela, mi esposa En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Mi esposa Y... Con esta Con esta, espérate Con esta, a Marcela, ahorita la tengo así Ah, esa es embarazada, es esto Embarazada es así Cuando te pregunten a ti que lo sea, mi mamá está embarazada Con la de mi papá Vente para la foto, dale Véngase Foto A Toño Que Toño, que le dice que... 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 Ella dice que tu papá es un chingón y que... Que ojalá y de grande seas como tu papá Eh, eh No oye nada, no, yo sé, yo sé Pero entonces, allá... Toño, usted lo conoció... Monterrey Le va al Monterrey Al... Al... Fútbol... Monterrey Ah, pero la... La bandita es... Es que... Él... Él... Él no... Él lo conoció a... Graba la señora porque le vea... El papá... Ella va a decir el Tano, Tano Él, él, él... Él no conoció... Él... Con Marcela... Marcela... Sí... Con esta... Nació él... No... ¿Dónde está gente, güey? Ven para acá... Gracias, gracias... Eh, señora, la quiero mucho, muchas gracias... Muchas gracias por tanto amor, gracias... Eh, nos tuvimos que venir por una calle alterna... Porque... Pues ya eran muchas fotos... Vamos empatados... No sabemos quién va a ganar... Pero lo mejor... Es que... Convivimos con mucha gente y nos la pasamos con nada... Vamos a entrar a ponerlos por este lado porque le prometí... A la señora de las gorras... A los del juguete... Un juguete para Isabela... Un caballito... Y yo este... Dos elotitos... Y ya... Habieron unos bajos de atrás... Si nos quieren saltar son cuatro... Nada más tú ves una cosa... Son cuatro... De rombo... Yo me empino al de rojo y al de azul... Tú... Voltea a ver cuál... Escoge a uno... Escoge a uno... O sea, voltea y di... Yo con el tal... Yo vamos... Yo me voy a meter tres... ¿Tú? Dos... ¿Tú dos? Levanta la cabeza... No puedes ir viendo abajo... ¿Cuál? Es rojo... ¿Rojo? Nada que se supone una putista... Nadie... Es rojo... Ay, así no... Sí, no me queda... Miren la cabezona que tengo... Es para una cabeza normal esta... ¿Una cabeza de niña? No, normal... Yo la cabezona... Yo soy... Acuérdense que soy de extremidades grandes... Yo soy grande... Yo soy grande en todo... Miren las manonas... No me quedan las pinches gorras... Ve, por eso... Y a todos les han quedado... Es el único... Que no le quedan... Mirá, hasta el tres... Las originales... No sé... ¡Oh! 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 Yo lo sé... ¿Qué me está... ¿Qué me está... Si te aguanta... Eh, unos tiernitos... Unos tiernitos... ¿Cómo te llamas... Como el papá... Como el papá... ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas... Ponchito... No... Pero... ¿Ponchito qué? Es... No... 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 Ese pinche apellido... Es el que aquí... Las Melas Reatas... Aquí... Ya sabes... ¿Dónde quieres... Sabalito, güey? Sí... Sí... Dame dos bien tiernitos... Tiernitos... Sí... Sí... Para el niño nada más... Con limón y sal... Y tantita mayonesa... Un poquito como el dueño... Tiernito como papá... ¡Está... Una foto más... Y gana papá, eh... Gracias... Yo no digo mentiras... ¿Qué? ¡Eeeeh! A ver... A ver... Sigue el beso... Sigue el beso... No... El novio te dio un besote... Y te lo tatuó... Dijo... No... Primero... Ahí... Se me pregunta... Sí... Si... Nada más que... Si no te lo acabas... No... No... Un poquito menos... Nada más para que no embarre toda la camioneta... Este güey... Sí... Ya me ha pisado... No... Es un platito... Hoy nada... Ah... Platini... Hoy nada más me ha pisado como unas... Dieciséis veces y los acababa de comprar... Sí... Pues nada... Pero los boleros también... ¿Dónde están? Ay... A ver... Que a la vuelta hay varios... Ahorita voy a comprar dos, tres carritos de esos para... Para poner ahí... En la casa... Esteban... Este mira... Ah... ¿Tienes bolero? Sí... De todo... De todo... De todo... Yo no sé cómo le vas a hacer... Pero te la vas a llevar bien tranquila... Bien tranquila... Tranquila amigo... Ah... Dame lo desgranado mejor... Sí... No se va a caer un pinche diente ya... Con todo... Con todo... Con todo... Tenemos... 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 Un poquito chile... Bien poquito mayonesa... Bien poquito... O sea... Poquito echar el limón... Y sal... Limón y sal... Y así naturalito... Casi nada... Estoy a dieta papá... Estoy a dieta... Sí... Pues uno que se tiene que cuidar... Para estar al 100... ¿Cuántos años tienes? Mira... ¿Cuántos años tienes? Tienes... 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 Yo tengo 46... Y mira... Parece de 70... La... No... 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 Terminamos el capítulo... Del día de hoy... Me siento muy contento... Hace mucho que... Vente... Un capítulo... Donde yo tenía ganas de convivir... De salir con la gente... Caminar... Platicar... No... Me divertí mucho... Me sentí muy relajado... Volví a vivir esto... Voy a venirlo a hacer más seguido... Con punchito... Puro relax... No sé qué opinan... Si gané yo... O mi papá... Ah... Qué opinan ustedes... ¿Quién ganó? Dile like... Y suscríbanse a este video... Y denle la campanita... Y pongan en Whatsapp... Quién ganó... Y en Instagram... Diles... Y véanos en... Y véanos en TikTok... Véanos en TikTok... Suscríbanse al canal... Pónganle la campanita... Para que les lleguen las notificaciones... De los nuevos videos que vamos a hacer... Y les mandaremos un like a sus videos... Un like a su canal... Y ya está... Y ya está Detainז... Cogeco sinfter... Un like... Y ya está... Y ya está... Quéinta bounce... ¿Qué tal? Véanos anoyes al canal? Y ya está... Eh... Véanos no他 ni siquiera... Bueno... No estoy siendo más... ¡Tenhabos!